¡Dominio! Tomad todos los objetivos. Eliminad a quienes se opongan. ¡Estamos llamando Chafi! ¡El enemigo está recortando! ¡Estoy llamando! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Estoy contigo! ¡El enemigo está cerca! ¡Estoy vendido bravo! ¡Cuidado al disparar! ¡Granada va! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Estamos tomando bravo! ¡Cambio de cargador! ¡Controlamos alfa! ¡Estoy en la zona! ¡Granada va! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡El enemigo se ha perdido! ¡Estamos tomando bravo! ¡Controlamos bravo! ¡Estoy contigo! ¡El enemigo está asegurando bravo! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Cambio de cargador Cargando Estamos tomando Charlie Aceptando objetivo bravo Construid el objetivo Estamos tomando alfa Charlie asegurado Guardián hostil activo El enemigo está asegurando Charlie Tengo visual del enemigo Aceptando objetivo alfa Alfa asegurado ¡Pero nada va! Estamos perdiendo Charlie El enemigo está asegurando Charlie Controlamos dos objetivos Yo te cubro Estoy contigo El enemigo tiene Charlie Ojo al disparar Granada va Destruye Suélteme Estamos tomando bravo Asegurando objetivo Charlie Asegurando objetivo bravo Cambio de cargador Lo hemos perdido todo Recuperando objetivo bravo Asegurado El enemigo está en el enemigo Estamos tomando alfa Granada va Tenemos todos los objetivos UAV aliado en posición Estamos perdiendo Charlie Recargando Objetivo Charlie perdido Recupero El enemigo está tomando bravo Disparan Recargando Dejo munición aquí Estamos perdiendo alfa Hemos perdido alfa Destruid al objetivo El enemigo está asegurando bravo Estamos tomando Charlie El enemigo está tomando bravo Objetivo Charlie asegurado Asegurando objetivo alfa El enemigo está asegurando bravo Todos los objetivos asegurados Contra atacar El enemigo está tomando bravo Preparaos El enemigo está asegurando Charlie Ejo visual del enemigo El enemigo está asegurando bravo Granada va El enemigo tiene Charlie Asegurando Contacto Estamos tomando bravo El enemigo está tomando alfa Controlamos bravo El enemigo está tomando bravo Objetivo alfa Objetivo alfa perdido Recuperando Uno menos El enemigo está asegurando bravo Estamos tomando alfa Granada va Destruid al objetivo Asegurando objetivo alfa Los enemigos han desplegado un guardián Estamos tomando alfa Controlamos alfa El enemigo está tomando alfa El enemigo está tomando bravo El enemigo está tomando bravo Estamos tomando alfa Gracias por ver Hemos asegurando alfa Hemos asegurado dos objetivos El enemigo está asegurando bravo Estamos perdiendo alfa El enemigo está asegurando bravo Cargando Cambio de cargador Asegurando objetivo alfa El enemigo está tomando bravo Cargando Cargando Estamos tomando alfa Cuidado al dibujo al disparar El enemigo está asegurando bravo Destruid al objetivo Cambio de cargador Poco Dejo munición aquí El enemigo está tomando bravo Granada va El enemigo está asegurando bravo Hemos perdido bravo Asegurando objetivo Charlie El enemigo está tomando alfa Estamos perdiendo alfa Guardián destruido Estamos perdiendo Charlie Granada va Objetivo alfa perdido Recuperadlo El enemigo ha tomado dos objetivos Afeos con ellos Asegurando objetivo alfa Contacto Ojo al disparar Estamos tomando alfa Destruid al objetivo Controlamos alfa Cargando Estamos tomando bravo Bravo El enemigo está asegurando El enemigo está asegurando El enemigo está tomando bravo. ¡Todos los objetivos asegurados! ¡Contraatacarán! ¡Preparaos! ¡Estamos perdiendo, Charlie! ¡Objetivo Charlie perdido! ¡Recuperadlo! El enemigo está tomando bravo. ¡Estamos tomando Charlie! ¡Objetivo bravo perdido! ¡Recuperadlo! Cambio de cargador. ¡Granada! ¡Recuperadlo! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Granada! 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 ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Objetivo bravo asegurado! ¡Guardián hostil activo! ¡Destruid el objetivo! ¡Estamos tomando alfa! ¡El enemigo está asegurando bravo! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Alfa asegurado! ¡Misión comprometida! ¡Hemos fallado! ¡Granada! ¡Buenada!